Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día, hoy estoy súper contento porque hoy toca hablar de lo que a mí más me gusta. Hoy toca hablar de botas de fútbol y también de la marca Nike porque la marca americana está a puntito de lanzar una bota espectacular. Actualmente la marca americana dispone de tres silos, vale, dispone de Mercurial, de Tiempo y también de Phantom GX. Sinceramente, las Phantom GX son una porquería y para mí esta bota, la Phantom GX, es la peor de la marca americana. Pero Mercurial y Tiempo son las más históricas y son unas botas espectaculares. Pero lo que pasa es que muy pronto las Tiempo van a cambiar de generación. Las Mercurial cambiaron en agosto, si no me equivoco, o en julio. En el pasado verano las Phantom GX se presentaron durante el Mundial de Qatar y ahora muy pronto las Tiempo van a cambiar de generación y van a cambiar radicalmente. En verano las Tiempo van a pasar de ser así a ser de una manera súper alucinante. ¿Por qué? Porque las Tiempo actualmente están hechas de piel de canguro, ¿vale? Y este es un material que siempre ha acompañado a las NEC Tiempo. Pero parece que en la próxima generación no habrá piel de canguro porque a la marca NEC se le ha prohibido utilizar este material y por ello esta futura bota va a ser histórica. Va a ser histórica porque, viéndola, vamos a ver qué ha cambiado, ¿vale? Va a cambiar estéticamente y también funcionalmente porque ya no va a ser una bota hecha en base a piel de canguro. Lo mejor es que se han filtrado imágenes y lo mejor es que ahora conocemos otro color. Hace tiempo compartí un color que iba a ser negro principalmente y también azul y blanco. Y hace nada, en los últimos días, he compartido un color súper veraniego, espectacular. Un color alucinante que ya se ha filtrado y que me gusta un montón. Pero parece que se ha filtrado otro color más. Y es que ayer en Instagram, Kai DeWars compartió esta imagen en la que se ve un color de las NEC Tiempo Legend 10. O sea, mirad qué auténtica botaza. Es un color carne, blanco y también negro. Una combinación de colores que yo nunca antes he visto por parte de la marca NEC y que a mí en este caso me parece fascinante. Porque esta bota, con estos tonos de color, me parece espectacular. Vemos que es muy curioso porque es una versión anticlock, ¿vale? Atrás hay Tiempo Legend con suela ECG, pero las que más se ven en este caso son las botas, las Tiempo 10, con la suela anticlock. Esta suela es una suela que la marca Nike se inventó hace ya mucho tiempo con el objetivo de satisfacer a la gente que jugará en barro. Porque hay gente que juega en césped y ese césped, si llueve mucho, se hace barro. Y esta suela es ideal para el barro y por ello tiene unos tacos así, ¿vale? O sea, si tú juegas con esto en césped artificial, te cargas a alguien. Y a mí esta suela, obviamente, visualmente no me entra por los ojos porque es muy fea. O sea, es muy fea la suela, pero es una suela ideal para barro. Y bueno, esta es la próxima bota de la marca Nike que tendrá unos colores espectaculares, tío. Me gusta mucho esta bota y lo mejor es que vendrán con unas Mercurial que probablemente serán así. Y con unas Phantom GX que probablemente serán también así, con esta tonalidad que es carne, también blanca y también negra. La suela, obviamente, está en negro, pero luego vemos que la bota tiene negro como secundario, pero sobre todo presenta el color carne. Es un color que queda espectacular. Vemos ahora la parte trasera de la imagen en la que se ven las Tiempo Legend 10 consola FG. Porque ahí se ve al completo este diseño. La parte delantera está con el color carne y luego en la parte trasera se vive y se comienza a utilizar el blanco, ¿vale? La parte del talón está en blanco y luego el logo está en negro, la parte delantera, pero el final está en blanco. Está con el borde en negro, pone la palabra Tiempo en negro, pero la parte trasera está en blanco y la parte superior trasera está en negro. Me gusta mucho, me parece alucinante y lo mejor es que la marca Nike pronto, probablemente en septiembre, lance una colección en la que las Tiempo 10 serán así. De color carne, también negras y también blancas. A mí, insisto, me parecen espectaculares. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ¿por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 10.000 personas. O sea, estamos a nada de ser 10.000. Un abrazo, gracias por el amor, unidos a mi canal para tener muchos vídeos exclusivos y hasta la próxima. Sergio, yo me despido. Chao. 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 Chao.